Hola amigos de Torrelo, ¿cómo están? Bien, señorita. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme porque ustedes lo hacen posible. Muchísimas gracias por que me tienen aquí. Gracias por poderlos acompañar esta tarde. Y a ver un poquito del trabajo que hago. Es un poquito nada más porque llevamos 30 años charmeando, haciendo doblaje, locución comercial, algunas maestrías por ahí de ceremonias, pero especialmente me dedico a ser actor de doblaje y a dirigir películas. Por cierto, viene Guardianes de la Galaxia, no se la pueden perder. Viene Transformers, no se la pueden perder. Yo las he dirigido, no se las pueden perder. Vienen varias, vienen varias. También viene Keanu Jones, tampoco se la pueden perder. Vienen muchas, vienen muchas películas que me ha tocado dirigir, de verdad no se las pueden perder. Antes de que empecemos con la dinámica, ya les voy a enseñar un poquito de cómo hago mi trabajo, pero quiero invitar a la gente de la asociación, o antes, ¿qué íbamos a hacer antes? Antes tenemos algo antes de la asociación. Ah, creo que nos tienen un regalo. ¿Quién nos manda este regalo? Este regalo nos manda nuestros amigos, o sea, artboards, que son unos tenis. Ellos los hacen manualmente, los hacen de manera trascada, miren. Ellos hacen estas cosas. Con unos dibujos increíbles. Entonces, me están mandando este regalo, me quieren acompañar para ver qué es y cómo es. A ver, miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Y miren nada más la caja, la forma de empacarlo, la bolsita. Esta la voy a ocupar para el mercado también, por supuesto. Para llevarla también, para guardar mis zapatitos también. Miren nada más esta cosa, para el ruso. Es un regalo de mis amigos de Air Force. Miren nada más esto. Con el dibujo de Dede. De este lado, tienen unos balazos. De este lado, miren nada más. Están padrísimos, ¿no? Gracias, gracias, amigos de Air Force. Miren, también están nuestros. Estos que son de tema de Pokémon, igual que la gorra. Aquí está el equipo de mi gorra. James y Jessie. Muchísimas gracias. Gracias, amigos de Air Force. Gracias. Gracias, no me lo esperaba, la verdad. Era una sorpresa. Y ahora, amigos, voy a guardar aquí mis zapatitos. Una de las razones principales de ir a las convenciones no es solamente venir a enseñarles lo que hago de mi trabajo y de mostrárselos y de decirles que amo lo que hago así sobre todas las cosas. No solamente es ese, ese no es el único fin. El fin también de venir a las convenciones es ayudar un poco a las asociaciones de animaditos en situación de calle cuando voy a algún lugar a presentarme y a que ustedes conozcan un poco de mi trabajo. En esta ocasión, me va, me acompaña, me acompaña, me mira de las cotas de familia, ¿Nombre? Olivia Arbina. Olivia nos va a platicar en una cosa muy rápida lo que hace, qué hace con los perritos, si alguien quiere ayudarle. Tiene un stand aquí atrás por si alguien quiere donar, si alguien le quiere dar un poco de dinero, si alguien le quiere ayudar con artículos de limpieza. Ella les va a decir en dónde está, si alguien quiere ser voluntario, ir a ayudar a los animales. Acuérdense que siempre tenemos que hacer algo por los demás, y no solamente por las personas, sino también por los animales que no tenemos. Yo para la que sean los portadores de esa bus para ayudarle un poquito. No se va a tardar, es un mensaje nada más para que ustedes lo escuchen y si podemos ayudar, se los voy a agradecer muchísimo. A ver. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y antes que me haga un agradecimiento de Pepe Toña por este apoyo que nos está dando Mascotas de Familia AC y un aplauso a Kioto Con por habernos invitado también. Mi nombre es Olivia Ávila, soy de Mascotas de Familia, una asociación FIDI, FIDEL de Lucro. Tenemos 10 santos aquí en la comarca Lagunera rescatando, rehabilitando y reincorporando perritos en situación de calle o vulnerable a familias. Les agradeceríamos mucho que nos buscaran en Facebook, en Instagram, en Twitter, así nos encuentran como Mascotas de Familia AC. Ese sería el principal apoyo que todos nos podrían dar a nosotros, darnos like, seguirnos y compartir nuestras publicaciones. Tenemos un stand allá atrás donde vendemos algunos artículos como apoyo para los gastos de la asociación y también recibimos, tenemos una alcancía autorizada para si alguien quiere apoyarnos, pues son bienvenidos sus donativos. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias, corazón. Al contrario, también es el presidente de ningún volumen. Bueno, oigan, al final de la presentación vamos a estar firmando autógrafos, haciendo videos, haciendo audios con algún personaje que les guste y todo esto que vamos a cobrar o que se cobra por esto es para ellos, no es para mí, es para la asociación para que si donamos, si vamos por algún audio o algún video, lo que nos llegue o lo que tengamos, inmediatamente lo vamos a meter ahí a la alcancía que tiene, ¿qué les parece? Ojalá que todos vayan para que nos regalen ahí, yo les regalo una voz o les regalo una foto o les regalo un video para que podamos donarle a la asociación que hagamos algo por ellos. Acuérdense que no necesariamente, digo, a mí me toca mucho con los animales, pero no necesariamente tiene que ser con los animales. Si no quieren cooperar con ellos, hay que ayudar con algo a nosotros mismos, con los humanos, ir a algún lugar donde haya visitos, ir a contarles un cuento, o ir con niños a los que estén enfermos, para irles a contar un cuento, para dejarles dinero, para ayudarles, no solamente con los animales, a mí me toca mucho con los animales, pero si no lo quieren hacer con los animales, hagámoslo con los ojos, ayudémonos entre nosotros, llegamos a algo por nosotros mismos. Muchas gracias, gracias por estar, el stand está aquí atrás, entonces, si pueden al ratito, ya que salgamos de todos, de lo que salga de nosotros, ojalá que nos puedan ayudar, no solamente a dejarles dinero, sino a lo mejor ir a la asociación y sacar a un perrito, pasearlo, llevarles artículos de limpieza, o apoyarles, no solamente con los animales, sino si quieren ir a hospitales, o albergues, en donde haya gente a punta, o niños, está espectacular. Les voy a pasar un video, de unos amigos, que van a contarles un poquito, de quién es Pepetónio Macías, y ahorita regreso con ustedes, para yo de misma voz, contarles un poquito, de mi experiencia de vida, vamos a tener una sesión, de preguntas y respuestas rápidas, les voy a enseñar, cómo hago, a un par de personajes, que son el Capitán América, y les voy a doblar aquí, para que me vean trabajando un poquito, y después vamos a tener una dinámica, donde voy a invitar, a tres o a cuatro mujeres, para que, me ayuden a hacer el lema, del equipo Roque, ríndanse ahora, o prepárense para luchar, ay madre, voy a necesitar a tres mujeres, que se sepan, el lema del equipo Roque, alguien levanta la mano, una, dos, tres, ahí están, cuatro, órame, cuatro, cuatro mujeres, ahí están, entonces, vamos a empezar primero, con este video, ¿no? Aquí hay unos amigos, que se me hace que no conocen, porque son nuevos en el nopaje, para que les expliquen un poquito, quién es este güey, que está mismo aquí. ¿Quién es el concepto para mí? Lo admiro profundamente, admiro su trabajo, todos sus personajes, porque tiene una gana, de personajes y de voz, espectacular, impresionante. Además, es un director increíble, que cada vez que me dirige, le aprenden muchísimas cosas, lo admiro, es mi maestra. Lo admiro, es que lo más importante, es que es un, hermoso y gran ser humano. Hola, ¿cómo están? Soy Ben Ibarra, y estoy aquí con un muy buen amigo, Buster Moon, recordando el tiempo que pasamos, durante dos películas, la uno y la dos de Zeng, trabajando con el gran Pepe Toño Macías, tremendo, tremendo director de doblaje, una leyenda, pero sobre todo, un gran compañero, divertido, que siempre me ayudó, a invitar mucha energía, a este gran personaje, Pepe Toño, eres un genio, gracias camarada, te quiero mucho, vamos con la tres, ¿no? Pues para mí, mi amiga Mendoza, Pepe Toño Macías, es uno de los mejores directores, actores, y locutores, que hay en México, es una de las personas, más nobles, y maravillosas, graciosas, que he tenido el honor de conocer, su labor, en los que no tienen voz, que es donde viene, que es capaz de lo practicante, es impresionante, es la voz de mi hija, muy bien común, y les digo, básicamente, que Pepe Toño Macías, es mi mamá, que no es una gran existencia. Lo que me gustó mucho, de Pepe Toño, es la exposibilidad, cuando dirige, sabe perfectamente, lo que está haciendo, me deja, crear, me escucha, es como realmente, una buena manicorna, y yo creo que así, es el lugar, una manicorna, entre el que está hablando, y el que está diciendo, creo que Pepe Toño, a mí es una persona, a mí me encanta eso, que escucha, pero también tiene una opinión, es una persona, muy inteligente, y además, y además, le gusta nuestra mente, que más conmigo. Pepe Toño es, primero que nada, uno de mis hermanos de vida, es uno de esos, compañeros que la vida me regaló, para, para nunca sentirme sola, en mis mis visiones, por este planeta, y siempre voy a estar, súper agradecida por tenerlo, en el trabajo, es uno de mis maestros, yo lo admiro muchísimo, como actor, y también como director, admiro mucho su visión de director, el empeño que le pone a todo, el amor en el que hace las cosas, su determinación, su clavadez, es un humano inspirador, en todas las formas, en las que alguien puede serlo, y yo lo amo infinitamente, a tener a Pepe Toño en sus vidas. Les podría decir, que Pepe Toño en sus vidas, es un profesional, un gran actor, un excelente director, un gran doctor, pero más allá de eso, es una persona, con un enorme corazón, es una persona comprometida, es un buen amigo, alguien que ama a los animales, es un ser humano, profundo y maravilloso, y en algún momento, por el gozo de mi vida, pude contar con él, y estuvo contigo y mi familia. he tenido la bendición, he tenido la bendición, de conocer, y de trabajar, con muchos, muchos profesionales, de la voz, pero hay pocos, que se entregan, el cual voy a algo, hay pocos, que disfrutan, lo que hacen, totalmente, hay pocos, que siguen siendo, libres, y dándole el honor, de ellos, como no se envían, mano, de tal, lo que hago, Pepetón y Macías, disfrútenlo. Oigan, me toco este video, van a decir, que me monga, ¿no? Pero no, no es por eso, no es por, la mamonés de enseñarles, a toda esta gente hermosa, y profesional, y grande, mucho más grande que yo, hablar un poco de mí, lo que quiero, lo que quiero decirles es, no, no las palabras del trabajo, sino las palabras con las que se queda alguien, de amar a los animales, o sea, esta onda de la emoción de decir, es, es un, es una buena persona, es un ser humano que le gustan los animales, a mí, en lo personal, yo me quedo con eso, más que con las cosas del trabajo, me quedo con lo que piensa la gente de mí como persona, lo que quiero decirles, igual con, con este mensaje de todos ellos, es, que, lo más importante es lo que la gente piensa de mí, no solamente de mi trabajo, lo de mi trabajo, es muy importante, y lo acabo de ver, porque tuve una, 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 junta, una reunión, una convivencia con, con gente, eh, antes en el hotel, que me demostró muchísimo cariño, pero lo importante de esto es, lo que la gente piensa de nosotros, con las acciones que tenemos, entonces, lo que quiero decirles es, es que la gente se queda con lo que hacemos, no de repente como con el trabajo, sino, con esta emoción de, era una buena persona, o es una buena persona, hace cosas buenas, hace cosas por los animales, o por la gente, por eso les decía, si no quieren ayudar a los animales, bueno, por lo menos no los lastimemos, pero si no quieren ayudarlos, ayudemos a los demás, ayudemos a los niños, hagamos algo por los viejitos, por la gente adulta, mayor, o hagamos algo por nosotros mismos, ni siquiera por gente que lo necesita, sino, no pisoteemos a los demás, pongámonos, también en el, en los zapatos de los demás, para no estar haciendo cosas, que no deberíamos hacer, seamos buenas personas, de verdad, que eso, deja muchísimo aquí en mi corazón, y ahora sí, les voy a enseñar un poquito, de cómo hago, mi trabajo, después de eso, tendremos una sección, de preguntas y respuestas, seguiré platicando un poquito, con ustedes, pero quiero enseñarles, cómo es, hacer un poquito de doblaje, yo me, me hice, estoy, llevo trabajando en doblaje, 30 años, 32 años, sí, sí, ya, ya, ya se vea un poquito, no, no tengo tantos años, tengo 55, pero ya llevo, 30 años trabajando en el medio, y yo empecé, con mi padre, mi padre tenía unos estudios, no de doblaje, él hacía, videos y comerciales, y entonces, yo estaba muy chico, eso, tiene 50 años, tengo 55, desde los 5 años, ya estaba trabajando con él, y hacía, videos, hacía, ¿cuál? videos, no, ¿qué videos? Hacía narraciones, hacía, ¿cómo se llaman estas? radionovelas, entonces, cuando hacía falta un niño, estaba ahí, el hijo del ingeniero Macías, y desde entonces, conozco a gente, tan importante, tan importante como, ¿se acuerdan? No sé si hay, que ustedes vieron estos videos, que estoy escribiendo ahora, con don Blas García, porque estoy trabajando con él, haciendo, bueno, ya terminamos, con él estoy haciendo Transformers, entonces, ahí lo conozco, desde, hace 50 años, y es una maravilla, poder seguir trabajando con él, les voy a enseñar un poquito, de mi trabajo, les digo que, podemos poner el video, generalmente, y ustedes saben, ¿no? que las películas, nos llegan en idioma original, puede ser en inglés, puede ser chino, puede ser japonés, como los ánimes, puede venir en francés, en alemán, en el idioma que ustedes quieran, generalmente, por la cercanía, nos llegan las películas en inglés, entonces, nosotros tenemos que doblarlas, y ponerles voces en español, a mí me toca, no solamente poner mi voz, sino también, dirigir, a grandes actores, como todos estos, que vieron aquí, y trabajar con gente, tan especial como ellos, entonces, les voy a pasar un pedacito, de la película de Avengers, que es una escena, como icónica, en donde sale, el Capitán América, para que, escuchen el idioma original, y después me van a, ensayarlo una vez, y después me voy a poner, como si estuviera yo, trabajando en la cabina, en esta vez, ahí les va, una vez, ¿cómo te llamas? ¿Puedo comenzar a. ¡Gracias! Entonces, antes que nada les quiero explicar que cuando estamos en camina, yo por aquí tengo un acordeón, pero no es así, así no vienen los scripts cuando estamos trabajando haciendo doblaje. Vienen divididos en loops, no sé si en ruedas han oído hablar como de este término, pero nosotros trabajamos los scripts haciendo doblaje en loops. Entonces, eso nos sirve no solamente como referencia para cuando nos dice el director vete a loop 125 o vete a loop 3 o vete a loop 390 y tantos cuando es larguísima la película, nos sirve como de referencia para irnos como a ese punto y seguir trabajando y también nos sirve como para hacer un cuente de los loops cuando nos van a pagar. Hicimos 200 loops o hicimos 300 loops, eso significa que nos van a pagar más o menos, a eso se refiere a los loops. Y esto lo viene dividido así, esto nada más es un acuador porque no es el texto de memoria y cuando estamos trabajando yo como autor, por ejemplo, ustedes me van a ver que lo voy a hacer de un solo jalón, generalmente no lo hago así, generalmente voy trabajando como punto por punto por punto por punto, como algo como ¿por qué tan serio, hijo? No, se fijan que toda esta película de Guasón, ¿se acuerdan de esta película? Por ahí está nuestro Guasón querido, Guasón, mucho gusto, yo te doblé, o sea yo te doblé de vos. No, 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 no vayan a pensar que me van a llevar a pasar, no, que por... Bueno, también, ya vamos a decirles la verdad, Guasón, también me lo doblan, no, 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 no. entonces les voy a poner un poquito ya lo voy a grabar, ya lo ensayé lo voy a poner para que me iban a trabajar tantito ahí les va no, voy desde el principio desde el principio o sea, este no desde el Capitán América del principio ahí está más atrás atrás, atrás, atrás ahí está ok, escúchame son estas cerradas en contra de la universidad este no escapita barro en el techo contenta de una justa patrónes y ataques sueldos dark, definit y metro cierto, se deja más de 3 cuadras o no se volvieron más de ceniza por favor, intentamos tu vida es inmortal no dejes cavarse controlas el aire conviértelos en carbón chiquita, tú y yo nos quedamos en tierra no matiremos desde aquí hijo, eh hazlos mierda oigan, algo dije que no tendría que decir, ¿no? y ustedes tendrían que reaccionar como como diciendo no, no francas estoy diciendo hazlos mierda ¿verdad? pero no no se emocionen porque el Capitán América no dice groserías entonces ustedes tendrían que decir lenguaje carón lenguaje tendrán que a ellos otra vez a ver si reaccionan una vez más por favor a ver si reacciono voy a hacer lo mismo Ok, escúchame, hasta cerrar esa portal la prioridad es un escape Va a poner en el techo, mantente alerta, busca patrones de ataques sueltos Dark, defiende el perímetro, si a dos anécdotas de tres cuadras solo haces volar a las escenicias Thor, intenta desolver ese portal, no dejes que avance Controlas el rayo, conviértelos, conviértelos en carbón Mamita, tú y yo nos quedamos en tierra, combatirnos desde aquí Hulk ¿Cuáles son los mierda? De repente me confundo con personajes, esos son nomás como a Deadpool, ¿no? Pero entonces ustedes tendrán que quitar ¡Ah, bueno, muy bien! Ahora les voy a poner cómo doblaríamos a, o sea, doblaríamos de conmigo, pues, no les estoy diciendo Porque ya ven que son bien cochabrosos de la cabeza Ahí les va Deadpool Espérame, 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 también Estoy buscando mi acordeo ¡Alguna,ad Getachi! ¡Colossus! ¡Ah! ¡Ah, sí, por lo de una vez para que ven la... se llama! ¡Colossus! ¡Out out top of the 30 teenshoes bullshit right now! ¡Yand... ¡Y, y, y...! Negasonic Teenage, Forehead ¡Negasonic Teenage! ¡What the shit? ¡That's the coolest thing ever! no, traigo ¿y lo que? me voy a pegar ¿y lo que hace? ¿y me voy a hacer ¿y lo voy a poner otra vez? Vamos a ver esa parte de Deadpool otra vez, no, por favor para ensayarla ya no la tengo también cuesta pero a ver es la lo voy a ensayar otra vez lo voy a ensayar otra vez What boss is... I don't have something goodie, two shoes bullshit. You ain't wordings. You're making some excellent teenage beforehand. No, I'm a teenage boy! Who's the first? You're making some goodie, two shoes bullshit, my friend. Hey, who are you? Are you alone with me? No, no. Adivinaremos a extender a盧 plan here today, para que nadie más querida, ¿no? ¿Qué pasó? Escucha esto, no tengo tiempo para tu mierda del sexto coloso Y... Tú eres... ¡Nega Sonic Teenage! ¡Nega Mamá! Es el mejor nombre de la vida ¿Y qué? ¿Tú eres un pinche? ¿Se juegas o qué? Voy a adivinar, los X-Men tenieron la porquería de trabajo que nadie más quería, ¿no? Fíjate que no estás aquí en Nega Sonic Teenage World Y intercambiamos nombres Así lo cabíamos a Deadpool Ese es uno de los trabajos que hago Que además pronto va a venir Ya viene la tercera... La tercera entrega de... La tercera entrega de Deadpool Que además viene... No viene solo, viene acompañado de... Wolverine Ya estamos esperando esa película Porque va a venir... ¡Ahí está! Mira, ahí está un cómic Ahorita vamos a estar... Háblense que vamos a estar filmando para que ayudemos a la sucesión Vamos a hacer una sesión rápida de preguntas y respuestas Antes de que pasemos a que me ayuden las niñas a hacer el lema del equipo Rocket ¿Se acuerdan de esta frase que dice? ¡Soy Moltres el Guajolonte Macías! ¿Se acuerdan de esta frase que dice? Que pasada en estéreo habrá puede ser mi mano Oigan, me divertía mucho haciendo estos personajes Y haciendo a James Que además... Yo creo que ya saben que ya se terminó la serie, ¿verdad? Yo lloré mucho, la verdad No creen que se iba a terminar Lloré y lloró... La verdad, eh O sea, no es mentira De verdad, yo creen que se iba a terminar James Uno de los personajes más hermosos que tengo es James Y que la gente quiere muchísimo Y ahorita lo vamos a comprobar O sea, no quiero que voten por James Nada más porque les dije que es de mis favoritos Tengo otros favoritos, pero tengo uno en especial Que casi nadie conoce Más bien, nadie conoce que es mi personaje favorito del mundo mundial Pero les quiero preguntar de cuatro personajes Que son muy importantes en mi carrera Lejos de doblar a Matt Damon A Leonardo DiCaprio A Ryan Gosling Que viene por ahí una película pronto Que ya estamos esperando que llegue Pero lejos de esos personajes Hay uno muy muy especial para mí Y se los voy a decir al final Pero... Estoy con Deadpool Estoy con el Capitán América Estoy con James y con el Guasón ¿A quién de estos personajes prefieren más? O sea, no solamente doblados Sino con personajes Yo sé que... Yo sé que a lo mejor no tienen tanto que ver entre ellos Pero doblados Pero doblados... ¿Qué personaje les gusta más? ¿No? 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 ¿El Guasón? ¿No? O sea, aquí son los brazos oscuros ¿A quién les gusta el caos? ¿Verdad? ¿Verdad? Oigan... Hace ratito en la... En la... En la este... Convivencia que tuve Alguien me decía Que James en algún punto ¿No? O sea, era una de burradas increíble Porque además cada vez que iba a trabajar O sea, no era una burrada No era la primera que ustedes escuchan Había cuatro o cinco además Que estaban ahí esperando para ver ¿Cuál era la mejor? Entonces con la que más nos reíamos Esa era la que dejábamos Y la verdad es que me encantaba Así amaba Amaba ir a trabajar Cuando sabía que había Pokémon Porque además me encantaba ir a trabajar Con Gerardo Vázquez Que es mi hermano Y es un profesional también Y él era el director de la serie Él hace a Miao Si no ubican a Gerardo Él es la voz de Miao Y él era el director Nos la pasábamos increíble Cuando nos tocó hacer esta estupidez Que se me salió El sol con tres El Guajorote Macías No paramos de reírnos así De reír y reír Tanto que cada vez que grabábamos O sea, que hacía yo Tratando de seguir con el trabajo O sea, no solamente divertirnos Sino tratar de seguir champeando No podía Entonces tuvimos que dejarlo Hasta el final Porque no podíamos seguir avanzando Porque nos reíamos Y nos reíamos Y nos reíamos Era una vez Ojalá Hubiera yo podido Traerles como un video De eso que pasaba en la sala Y de cómo la pasábamos De verdad Súper, súper, súper bonito ¿Me puedo prestar? ¿Alguien me puede ayudar Para pasar los micrófonos? Para que Podamos hacer una sesión rápida De preguntas y respuestas Antes de que vayamos con Oigan, quiero platicarles también Que lejos de todo esto Que oyeron de mis amigos Y de Las cosas que me oyen decir Y de La diversión que tengo Quiero decirles que Amo mi trabajo Amo mi trabajo Por sobre todas las cosas Y tanta gente joven que hay aquí Les quiero decir Que siempre se dediquen A algo Que les guste Algo que amen Aunque Esto no les deje tantísimo dinero No hay que buscar solamente el dinero Hay que buscar La felicidad Aquí en el corazón De hacer un trabajo Que nos guste Hacer un trabajo Que a lo mejor No me van a bajar los millones De pesos O de dólares No estoy diciendo No estoy diciendo Y se los decía a los chavos De la Abogado Que me la pasé terrible Pero mi papá fue No quería que fuera abogado Entonces yo le dije Te voy a entregar tu Imagínense nada más La estupidez ¿No? Papás, para en oreja La estupidez de Yo quiero que seas abogado Pues sí, pero yo no Te voy a dar tu título Te voy a dar un diploma Y te voy a dar mención honorífica Pero no quiero ser abogado Entonces cuando te lo entreguen Me dejas hacer lo que yo quiero Pero primero es abogado Imagínense nada más La mentalidad Estúpida de Hagan lo que ustedes quieran Pero que sea algo provechoso Hagan lo que ustedes piensen Que van a hacer Y se van a levantar En las mañanas Y van a decir Puta, voy a ir a doblar a James O sea, soy autor de doblarme O puta, soy contador Voy a ir a hacer números O puta, soy abogado Quiero ir a defender a la gente Se vale también O me gusta ir a cuidar niños Puta Pero que Esa mentalidad Y eso que Playa con el corazón de Esto me encanta Me gusta Y con eso puedo vivir bien Sin tanta Paternalia Pues pero que Tenga yo A gusto el corazón Esto nos va a ser felices siempre Porque además Si ustedes llegan Ya después de que crezcan Y ya están trabajando Y si deciden Tener familia Siempre piensen Cuando vayan a Tener familia De Si pueden primero Con ustedes mismos Y después Si pueden traer a alguien Al mundo Porque muchas veces Dicen Pues vamos a tener un hijo Si tenemos un hijo Y después Te la vas a pasar trabajando Todo el pinche tiempo Para darle de comer Para pasearlo Para hablar Y entonces ¿En dónde está el chiste? El chiste es darles de repente Como tipo de calidad Pero si no tenemos Como ese tipo Para nosotros mismos Imagínense si lo vamos a tener Para una personita Pues entonces Siempre que piensen Tener hijos Siempre Piensen Toda la responsabilidad Que implica De verdad Implica una gran Y no les estoy diciendo Que no tengan hijos Es solamente que Implica de verdad Una gran responsabilidad Porque además Ya saben que de repente Tenemos hijos Y de repente Cuidamos más a hijo Entonces Las parejas Pero si además De eso No trabajamos en algo Que nos gusta Vamos a llegar en las noches A todos los que entonces No es que me fueron El trabajo de la chingada Y mi jefe Y la Entonces Traten de buscarse algo Que hable con todo el corazón Para que no lo vean Como un trabajo Sino lo vean como algo Que les sale del corazón Y que lo van a hacer Con muchísimo gusto Que nos haga levantarse De la cama Porque muchas veces En la mañana deciden Ay puta madre No quiero trabajar Pero bueno Entonces ya Empezamos con toda la hueva Del mundo para ir a trabajar Pero no al contrario Es mejor Si nos levantamos Voy a ir a trabajar Voy a ir a El banco que me gusta tanto Para atender a la gente Porque a lo mejor Nuestra vocación es de servicio ¿No? Que les decía Ser abogado Ser contador Ser ingeniero Ser médico Ser veterinario Me encantaría Que hubiera muchísimos veterinarios Para que ayudaran a los animalitos Pero lo que ustedes quieran Pero algo que les apasione No dejen que la gente les diga Lo que tienen que hacer Porque por ahí no va Tienen que hacer lo que a ustedes les guste Y lo que les salga del corazón Eh... ¿Quién me ayuda con el micrófono? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Aquí? ¿Aquí? Chica, le traían César de barro Siempre se da cuenta A mi cara Yo no, pero Ya me lo subí Perdón En el entorno de las intervenciones En mi carrera Pero creo que fue la única vez No voy a decir el nombre Para no quemarlo Pero sí fue un poquito difícil Pero creo que fue la única Siempre he tenido Esta gran experiencia Por ejemplo De trabajar con grandes actores Como ustedes vieron Pero siempre trato De que se divierta Como me divierto yo Para transmitirles esta energía Y que todo fluya Como tiene que fluir La verdad es que me divierte mucho Dirigir a los startups Y siempre pienso que El sol sale para todos Y si por algo Los están llamando Pues yo tengo que decir Pues sí, bueno Yo trabajo con ellos Bienvenidos Otra pregunta Acá, acá Aquí Aquí, aquí Primero, primero Primero las mujeres Primero las mujeres Me gustaría saber ¿Cuál ha sido el personaje El más difícil De doblar para usted? El más difícil Porque Señor Hijo Te voy a quitar esa sonrisa De la cara Ese fue el más difícil De todos De todos De todos De todos Así, de todos Les platicaba a los pies Y vi que cuando salí de la sala Llegué a mi casa Y no hice algo Que tenía que quitarme el personaje Y no pude dormir bien Al día siguiente regresé Porque tenía que seguir Porque no había acabado el personaje Después dije Que estúpido Porque no hice una meditación Para quitarme este personaje de encima Pero me la pasé muy grande Ese día en la noche Porque no pude dormir bien Porque era la tanta La energía que me reflejaba Porque además tenía una pantalla Como de este tamaño Yo trabajando aquí enfrente Entonces toda esa energía Que me proyectaba Era como Se me pone la piel Chinita Chinita Ese es el personaje más difícil Otro personaje muy complicado Es uno que decía ¡Quiero las galletas! Que se llama Jami Que es una película Que se llama De Cielos Invasores Es muy difícil Porque tenía un trabajo de voz Muy claro Perdónenme la voz Sería menos peor Muy complicado La hizo una cosa De Steve Carey Y tenía de verdad Un trabajo vocal Duro 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 ¿Otra pregunta? ¿Aquí? Acércate un poquito al micro Yo también a ti Ya lo saben Ya vamos a decírselos a todos Espérate Mi mujer no sabía Primero le tenemos que decir a ella Porque si no me va a dar un abrazo Cuando salgamos de aquí Entonces primero tenemos que contarle a ella Que tú y yo nos amamos Creo que De aquí vamos con unas putas chimichangas Malditas chimichangas Vamos a ir con unas putas chimichangas Obvio Mi amor Ya lo sabes Aquí Recuérdame tu nombre Porque de repente No lo acuerdo de los nombres Pero... Me llamo Mauricio ¿Cómo? Mauricio Ah Mauricio Mi pregunta es esta ¿Cuál fue el motivo Por el cual hizo Don Blanco? El motivo por el cual se Don Blanco Porque conquistaron mucho las caricaturas Y porque... Siempre estuve metido en este ambiente De las voces Mi papá te repito que tenía un estudio Y desde que tenía yo 5 años Veía a trabajar a los grandes, grandes actores Como Blas García Como Pepe Lavad Este... Como Marina Isolda Como... Un montón Me tocó ver así a gente de verdad Muy, muy importante No solo en el ámbito del doblaje De la actuación Sino también de la locución Les repito que también soy locutor comercial Y entonces desde los 5 años Veía yo estas voces y yo así Veía yo Veía yo Estos bolis tienen unos pinches Yo no soy yo No, no crecí con esos mozarrones Porque escuchen la voz de pito que tengo Pero yo veía estas vocesotas que se Veía yo Veía yo Veía yo ¿Otra pregunta? Allá, allá Allá, allá ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió? ¿Cuándo te conociste a... ¿Cuándo te conociste a... No? Que me tocó dirigir Capitán América Blablabla Pero me tocó dirigir esta película Él se tenía que ir a Los Ángeles Para hacerle promoción a esta película Y entrevistar a los actores Que habían participado en esta película Entonces, también tenía este compromiso con Fox De... Eh... Entrevistar a Ryan Reynolds En un hotel en la Ciudad de México Entonces, tenía que viajar a Los Ángeles Y pues, no tuvo la maravillosa Y linda idea de decirle a Pepitón Oye, ¿Quieres ir a entrevistar a este cabrón? Porque además Pues ya le dije a la gente de Fox Y le pareció increíble la idea Entonces, yo así, puta, me oriné Literalmente me hice que píen los calzones Entonces dije, claro, agüe Preparé mis preguntas Las ensayé Este... Dije, puta, me voy a llevar una más cara Que tenía hermosísima de Deadpool Para que me la firme Unas fotos Mucha gente me encargó Agarrarle las nachas No se pudo nada de eso Porque la máscara me la quitaron Me quitaron también el teléfono Y tampoco me dejaron agarrarle las nachas Porque estaban muy lejos de mí Lo que sí pude hacer Fue hacer una entrevista muy hermosa Es un hombre que admiro muchísimo Y que tiene un corazón gigantesco Me pareció que es un gran tipo Y la pasé increíble con él además Me dijo unas palabras hermosas De que había visto la película de Deadpool Y que le parecía que mi voz Le quedaba así perfecta a la suya Entonces fue así como... Me enamoré ¿No? Perdóname a mi llamar Sé más que ya no voy a tener mujer Cuando salga de aquí Pero... Pues bueno, tengo que decir la verdad Soy muy honesto ¿Una más? ¿Aca? ¿Acá? ¿Acá? ¿O estamos contigo, Chaparrete? Bueno, primero que nada Soy muy fanático de usted, Capetano Gracias Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Emilio Saíl ¿Emilio? Y más que preguntas con un talento Que quisiera de buscar No Que me sale como la voz de Deadpool y Colosso ¿Cuándo aprendas? Al saber los beneficios de los sex ¿Qué tal? Un aplauso, ¿no? ¡Bravo! 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 ¿Y qué otra voz nos sale? Pues en la verdad Nos va a salir con un salvia de Yolanda Y muchos me preguntan ¿A qué está la risa de Yolanda? Es como si Vamos para uno, dos, 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 zapatos mirando Y podría seguir así todo el día Y púntase que es mal ¡Muy mal! Eso, chica Bueno, por lo menos se sabe el piche de algo mejor que yo Porque yo me acuerdo de ese piche de algo Y a pedazos, ¿verdad? Aquí, a esta chaparita que está aquí A la medio demonio Porque nada más tiene un cuero No, hombre, gracias ¿Cómo te llamas, mi amor? Me llamo María María Mucho gusto, María Para mí es un gusto ¿Por qué nada más tienes un cuero? ¿El otro qué? ¿Te lo tiraron? ¿Así es el personaje? ¿O nada más eres medio mala, medio buena? Es que soy el personaje de la escuela de monstruos Ah, perfecto Perdón, soy un imbécil e ignorante Este... pues... Siempre te quise conocer Es como la primera vez que vengo acá Yo también es la primera vez que vengo en torreo ¿Estás temblando y...? Yo también porque estás haciendo un puchichico de río aquí No, no es cierto, no es cierto Me llamo por las personas Mi pregunta es ¿Qué te inspiró para hacer las voces Que estás haciendo en estos momentos de todos los personajes? Pues me inspira que es mi trabajo pues Y es un trabajo hermoso que agradezco muchísimo Te repito que empecé como abogado Porque además fui a trabajar tres años Y la verdad es que alguien allá arriba dijo No, este cabrón no tiene que estar metido en este punto Me agarraron de la cabecita y me fueron a poner Para que empezara a ser como actor de doblaje Y la verdad es que agradezco Porque estoy como... soy como pece en el agua ahí En el ámbito del doblaje Amo mi trabajo Ojalá que te encuentres un trabajo Que ames así con todo tu corazón Y que digas Amo mi trabajo Amo lo que hago Quiero ir a hacer Porque además muchas veces ni siquiera es un trabajo Es como... Quiero ir a hacer eso que me sale también Quiero ir a hacer eso que amo No, ni siquiera es un trabajo Es como... Quiero ir a hacer lo que me gusta y me pagan No sé si mucho o poco Pero si tu corazón está feliz Estás en el lugar correcto Este... ¿Te puedo preguntar una cosa más? Claro ¿Le puedes mandar saludos a mi papá? Claro ¿Cómo se llama tu papá? Tadeo ¿Cómo? Tadeo Espérame que esta cosa me voy a llevar ¿Rodrigo? Tadeo ¿Luis? Tadeo ¿Romeo? Tadeo Ah, Tadeo Ah, Tadeo Tadeo Jones Me dicen Tadeo idiota que me estás oyendo ¿Listo? No sé ya Ay... Ah, ya te estás marcando o que? No, no Era el rato Pero anda... Anda comiendo a las hamburguesas Ah, cariño No las chimichangas O sea, además No chimichangas Sino hamburguesas ¿No? Sí ¿Listo? Tadeo, ¿Cómo estás? Muchos saludos Aquí está María Este... Saludándonos enfrente a toda la gente Y ella, piden un saludito para ti Ahí te mando un saludo Muchísimas felicidades Bye Muchísimas gracias Gracias a ti María ¿Otra pregunta? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Eh... ¿Puedo grabar con otras? Buenas tardes Hola No te lo agradezco ahorita en la convivencia, pero... Acercate un poquito más delito No te lo agradezco ahorita en la convivencia Pero... ¿Pero vosotros que fue hecho Colombo en Xamantin 2001 y 2021? A mí me dijo Rebeca Mandríquez que usted inventaba muchos diálogos al personaje Entonces, los diálogos que tuvo más control para que no dijera tantas burranas Eh... Eh... No se nos espate la gente ¿Uno más? Bueno, dos más Bueno, cuatro más Pero... Déjenme preguntarles acá Porque... Acá, mira, acá Acá hay dos Tadeo 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 ¿Tú eres Tadeo? Yo quiero Tadeo Ah... Hola Este... Mi pregunta es... ¿Cómo te llamas? Melisa ¿Cómo? Melisa Hola ¿Cómo estás Meli? Muy bien Muchísimas gracias Mi pregunta es... ¿Cómo haces para marcar esa versatilidad que tienes entre personaje y personaje? Pues mira, la verdad es que la versatilidad te la hará ser actor Porque estudias, ¿no? Siempre hay que prepararnos y siempre hay que estar con toda esta carga de... He estudiado actuación, he estudiado manejo de voz He estudiado un curso espectacular con un amigo que se llama Víctor Manuel Espinoza Que tiene una técnica que trae de España que es impresionante Justo antes de que empezara el Joker y esta caricatura que te contaba De... Justo... Justo antes de eso Él había terminado de tomar ese curso Y me ayudó cañón Entonces... Mientras más estemos preparados Mientras más estudiemos Mientras más hagamos las cosas que nos gusta hacer Mejores nos van a salir Entonces... Yo creo que por eso Tal vez porque... Me meto mucho en los personajes Porque los estudio Porque... Los veo Porque me interesa Yo cuando estoy doblando Siempre trato de aprenderme los textos de memoria Para no perderme nunca, nunca de la cara de los personajes Porque mucha gente de repente hace esto ¿No? O de plano se pone a leer ¿No? Entonces el personaje está ahí Y yo estoy leyendo Y yo estoy viendo que este güey está haciendo caras Y se mueve Y... Entonces yo aprendo los textos de memoria Chicos Pues porque ya no me da tanto la memoria Pero chicos Y hago eso Que los veo en pantalla Y no me pierdo nunca De los textos de los personajes Gracias Menea Por acá hay un... ¿Ven? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nancy Nancy Bueno... Me estoy grabando porque... Estoy en videollamada con mi hermana Ella lamentablemente... 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 Ay perdón es que estoy muy nerviosa ¿Verdad? Me pones nervioso Nancy Pues no... Ella lamentablemente no puede estar aquí porque está trabajando en otro estado Ok Pero ella se adora con toda su vida ¿En serio? Sí, dice yo... Aquí la tengo en mi... ¿En donde está? A ver... ¿En el celular? Ay... ¿Cómo se llama tu hermana? Angélica A ver pásamela ¡Angélica! ¿Cómo estás? Miren... ¿Cómo estás Angélica? Oigan... Miren si está aquí... Saluden a toda la gente aquí de Correón Grítenle... ¿Qué onda Angélica? Una... Dos... Tres... Les están pintando cuernos... Oye... Te están saludando Angélica... ¿Por qué les pintas cuernos? Oye... No la oigo... ¿Qué dice? Fernanda... ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dices chingada? Estás así al aire... Acerca al micrófono... A ver... Habla... ¿Por qué? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué? No oigo ni madre... No oigo ni madre... Es como una chingada... Oigan... Hay mucha gente... Mira... Además hay niños... No puedes decir tantas groserías... Con una chingada... No pito... No estoy diciendo groserías... Oigan... ¿Por qué me amas Angélica? Porque... Me encanta tu voz... Eres fantástico... Me encantan todos tus personajes... Eres lo más chingón del mundo... Otra grosería... Oigan... Díganle el lenguaje... 1... 2... 3... ¿Qué pasó Angie? Ya te lo estás refrescando... Porque sin tantas groserías... ¿Eh? Oye... Muchas gracias... Gracias Angie... Te volviste famosa... Gracias... Oye... ¿Hay alguna película... Que te guste más... De mi trabajo? ¿Hay alguna película... O algún personaje... Que te guste más... De todo mi trabajo? Deadpool... Deadpool... Amo las malditas... Puntas chimichangas... Saludos Angie... Pregunta... Pregunta... Hazte para acá... Hazte para acá... ¿Hay alguna... ¿Hay algún personaje... Que haya rechazado? ¿Hay algún personaje... Que haya rechazado? ¿Hay algún personaje... Pero que te haya arrepentido... De rechazarlo... Después de tiempo? Pues... No... No hay uno... Que haya rechazado... Como tal... De repente... No podemos ir... Por compromisos de trabajo... Pero... Cuando me dan un llamado... Y que no puedo ir... Prefiero no preguntar... Para... Que no me den el corazón... Por si es algún personaje... Que hago... O algún actor... Que he interpretado... Muchas veces... Como DiCaprio... Como Ryan Reynolds... Prefiero no preguntar... Si no puedo ir... Y me dicen... Oye... Tienes un llamado... ¿Cuántos minutos? No... Porque es un personaje... Que has hecho... Y no puedo ir... Mejor no pregunto... Porque me va a poner... El alma duro... Oigan... Estaba preguntándoles... Hace ratito... ¿Me quieres hacer otra pregunta? ¿Todo bien? Perfecto... Gracias... Estábamos con... Estábamos con... Defestiocos... Pero en repente... Le answeré... Y yo como... Este solo... Oiga... De... De... Atención... Si... Parezco de ese déficit de atención... ¿Dónde está la verdadera... Si... Que padezca el déficit de atención... Bueno... Y entonces... Estábamos con quien... Con James... Y con quince... Y con un gozón... ¿No? Les puedo volver a preguntar James o Guazón... Y вместе... Aplauso... Guazón... pero saben que les tengo una sorpresa lejos de estos dos personajes alguien sabe que personaje amo así por sobre todo las cosas lejos de estos cuatro no, no es ninguno de los que está ahí ninguno no, doctor Frank tampoco que besito chulo somos el perrito de organización el perrito Bailey porque ya les había dicho ustedes que tranza son ¿para qué contestas? ¿vieron esta película de la razón de estar contigo? amo esa película amo ser un perrito interpretar un perrito lo amo un montón es mi personaje de mundo mundial y bueno con esto una pregunta más una pregunta más y ya a ver ¿qué pasó chaparra? ya no sabíamos visto qué cafosa eres ¿cómo? acércate al micrófono no me dejaste hablar ah, ¿tú no hablaste para nada? no, pero estuviste ahí chaparra bueno ¿y estos personajes que ha hablado hay alguno? ¿hay alguno? ¿con el cual se siente identificado? ah, pues creo que con cada uno de ellos siempre hay un pedacito con el que me identifico pero con Deadpool me identifico así cañón porque quisiera acabar con los manos ¿otra pregunta? aquí, aquí, aquí sobre todo con los que maltratan a los animales ¿cuál fue la maravillosa experiencia de trabajar con los siguientes proyectos? ¿cuál fue la maravillosa experiencia de trabajar con los siguientes proyectos de trabajar con los siguientes proyectos? la verdad es que también han sido de mis trabajos que más me han gustado pero siempre en los trabajos en los que participo siempre es la setera, trabajadora, que les repito siempre ir a doblar un personaje tengo un tipo de películas que vienen de otro país que no voy a decir cuál es que no me encantan y no me gustan hacerlos porque no me gusta mucho esa cultura pero fuera de eso todo lo demás lo amo con todo el corazón ¿alguien más? ¿una más y ya? a ver aquí el Capitán América el soldado de invierno no tengo nada, no se entiende nada, nada si quieres quítate la mezcla no te entiendo nada bueno, trae doble carjeta ¿ahí? ¿ahí? bueno, antes que nada, bienvenido gracias gracias poniendo a usted ¿en algún punto te imaginaste el amor y la inspiración que le has dado a muchas personas alrededor, no solamente de México sino de Latinoamérica? pues no, la verdad es que nunca piensas en eso la verdad es que siempre ¿cuál es tu nombre? me dice Joy ¿cómo? Joy ¿joy? la verdad Joy es que siempre en un principio o sea, nunca te das cuenta del alcance que puede tener tu trabajo ni de la influencia que puedes tener pero sí pensaba siempre en divertirme y entonces cuando te empiezas a dar cuenta de que la gente se divierte con estas cosas y te felicita por estos trabajos la verdad es que todavía le alientas mucho más cariño para que la gente tenga buen producto yo me convertí en director de películas porque quería que ustedes tuvieran un producto la verdad chenón no es porque estuviera mal lo que yo veía pero quería que estuvieran que tuvieran un producto chenón y que cada peso que gastaran en ir a ver una película doblada valiera cada peso valiera la pena por eso me convertí en director y además me gusta mucho dirigir a los actores y creo que no lo hago como tan mal entonces esa es una de las razones y no la verdad es que nunca me imaginé yo nunca pensé que pasara eso nunca me imaginé que la gente se divirtiera tanto con estas estupidezas que decimos en cada una de las caricaturas en las que participamos o en las referencias que les dejo en las películas que hago aunque no tenga nada que ver una película con otra siempre ando metiendo cosas ahí para que ustedes digan ¡ah! eso lo dijo o ese es otro personaje ¡ah! esa es esta película ¡ah! lo metió en esta película eso me encanta me encanta que ustedes se den cuenta de estos pequeños detallitos que tienen cada una de mis películas que hacen referencia con una serie o con otra película que hice o con otro personaje ya una más y ya y ya vamos con la para que vayamos a firmar automáticamente bueno ahí estoy ahí estoy ¿cómo te llamas? ¿cómo? Jared Jared con D al final D de dedo Jared perfecto ¿cuál película fue acércate un poquito más Jared ¿cuál película fue la que más disfrutaste haciendo? la película que más disfruté haciendo yo creo que de reto yo lo decía que en Guasol eh eh vecinos y basores también me gustó mucho pero la razón de estar contigo es de las películas que más he disfrutado de tú también pero la razón de estar contigo lloré y lloré y lloré y lloré y cada vez que hablaba el perrito en una escena triste era una catarsis que no te puedo contar lo que se siente pues porque a mí me gusta mucho llorar cuando tengo un personaje que llora soy el más feliz porque hago como un detox como si me tomara un jugo de un jugo verde se me salen por ahí cosas que tengo guardadas o que tengo metidas en el corazón que se hace mucho y es como si te hicieras un lavado de estómago se te sale toda la mierda una pregunta más y ya y ahora sí ya nos vamos ya para hacer esto una y ya a ver esta chaparrita de aquí que parece princesa Lea ahí se lo pasa a su hermana que más la dice la mamá le hizo el cuento buenas tardes hola bueno a ella uno de los personajes que más la idea de usted es Pikachu ah es Pikachu a usted le gustaría que le dijera la gráfica tengo mis mejillas rosadas chaparrita esa es Pikachu la voz saben ustedes que es de Ryan Reynolds ¿verdad? sí Pikachu la voz es de Ryan Reynolds y también es uno de estos proyectos que me gustan mucho acompáñenme las mías que quedaron que si se saben el lema del equipo Rocket ¿verdad? que no vaya a ser que no se lo sepan bueno chavos creo que aquí tengo 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 un acordeón pero creo que lo tenés aquí también ¿verdad? mi vieja me abandona no está debería estarme apoyando ya se fue además de que se fue porque no todas las estupideces que digo ¿dónde? ¿qué? ¿cómo? ¿qué tan difícil es doblar un pingüino? ¿qué tan difícil es doblar un pingüino? no es nada difícil la verdad es que me divierto mucho también me tocó dirigir estas películas de Madagascar la serie de pingüinos y la película de pingüinos la verdad es que este personaje de de Cabo Cabito que es además súper tierno me fascina es Jipe ¿dónde está todo el equipo? porque tenemos muchas cosas que hacer Cabo Cabito porque además habla como yucateco o sea si habla como yuca ¿saben por qué? Skipper ¿en dónde está el equipo? ya les estaba haciendo yo otra pinche voz pero no este güey habla así es como Skipper ¿en dónde está todo el equipo? porque tenemos una misión importante ¿no? esta voz salió porque cuando nos llegó la película la primera película la voz del personaje original si ustedes lo oyen es la de las películas es la voz de alguien que es o irlandés o es José entonces este tono no de este más bien este acento me remitía como a los yucatecos entonces dije pues le vamos a poner el yucateco ¿no? entonces se quedó un yucateco Cabo Cabito entonces por eso por eso habla con este tono o sea de repente se lo quitamos un poquito de repente regresa de repente va pero por eso salió este tono yucateco de los películas tenemos tenemos el último video este ma si el de rocket a ver esperen vengan las mías que deben participar venganse para acá venganse 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 para que vean el video lo podemos ir viendo ¿no? ¿no? me voy a poner acá porque acá creo que es por un mes pasenle pasenle suban no se han chileadas no se han chileadas préstenle el micrófono si quieren ustedes para que vean de este lado el video lo podemos poner este ese 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 yo voy a ser de James vamos a ir de una en una por supuesto pero se los voy a poner una vez para que vean lo ensayan Karen lo ensayas lo vamos a hacer juntos y después cada uno de ustedes nos va a decir quién fue la ganadora ¿no? a ver que lo hizo mejor mientras menos lo vean porque creo que tiene como acordeón también el lema aquí no me acuerdo si tiene acordeón aquí o sí pero mientras más se lo sepan y lo actúen y le hagan ahí al pepe toño o sea al palazo el aplauso será mayor ¿les parece? venga a ver Karen vamos a poner todas las chicas para que lo vayan viendo también ustedes lo ensayan lo soltamos una vez más por favor y ahora les toca a ustedes hacer los amigos prepárense para los problemas ¿qué más vale? ¿qué tema? aquí una pausa ¿qué más vale? ¿qué más vale? ¿qué más vale? no, no, no o sea tú sigue tú sigue mamá risa, risa, risa para poder tener risa para abrir los juegos dentro de nuestra nación para extender nuestro reino hasta torreón jay bab�ament jayna Learn saura prepárense para luchar ¿qué más hará? que misterio hará ¿listo? ya lo ensayó como misterio hace ratito con el capital americano y ahora le toca hacerlo sin nela corder échalo porque tendría que saber se entera del equipo Roque. Si lo hace de memoria, pues un aplausito, ¿no? ¿Venga? ¿Listo, Karen? Venga. Venga, Mau. Y ahora los contasteles a hacer un muñeco. Repárense para los problemas. Y más vale que teman. ¿Surpresa? Pero prevenieron el mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la batalla. Y extender nuestro reino hasta Torreón. ¡Chessy! ¡Chess! El equipo Roque, llamando a la velocidad de la luz. Brídense ahora o prepárense para luchar. Ahí, bomba. ¿Bien? Ese fue como Camo Camito James, ¿no? Como Yuka James. Fue como Yuka James. ¿Cómo te llamas, mi nombre? Daniela. ¿Cómo? Daniela. Daniela. ¿Listo? ¿Vamos a ver un ensayo de Daniela? Ya te avientas, así como el borra. A huevo. Aplausos porque además se está aventando como el borra. ¿Listo? Lita. La avienta besos a la novia y todo así. Al tío, al novio. ¿Dónde está novio? A huevo. Está echándole formas a la mujer. Muy bonito. ¿Listo? Venga, Dani. Y ahora les hago un desastre conmigo. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. ¿Presa? Y para proteger el mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Extender nuestro reino a esta torre. Gracias. Gracias. James. MMS. Chino. El equipo de la ciudad de la luz. Ríganse ahora. Prepárense para luchar. Ahí, mami, la bonita. ¡Bien! O sea, como que sí estaba echando el ojo ahí en la cordura, pero no lo actuó. O sea, lo echó así. Se chocan las vueltas y todo. Bien. Un aplauso. Otra vez un aplauso. Muy bien, muy bien, Dani. Su novio echándole por así. Sí, mi vieja. No, lo hiciste perfecto. Tú eres la mejor. Muy bien, muy bien. Tú muy bien, tú muy bien. Mi amor, ¿cómo te llamas? Julia. Julia. ¿Lista, Julia? ¿Ya no sé yo? ¡No! ¿No lo vas a ver? ¡Venga! ¿Y así verlo? ¡Venga! ¿Listo, Mau? ¡Ay, no! ¡Vamos, Julie! ¿Qué pasó, Mau? Andamos perdidos en el espacio. ¡Un boom para Mau! ¡Oh! ¡Uno! ¡Otro boom porque no lo ponen! ¡No lo ponen! ¡No lo ponen! ¡No lo ponen! ¡Gracias, Mau! ¡Un grifo de los hermanos problema! ¡Y más vale que el teleman! ¡Prisas! ¡Iluina los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Del mar de la można! ¡Y extender nuestro reino a las torreones! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárense para luchar! ¡Ahí, Madre Navora! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Muchísimas gracias, Julián! ¿Cómo te llamas? ¡Roxy! ¡Roxy! ¿Listo? ¡Roxy! 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 ¡Ah, con X! ¡Perfecto! Así de... ¡No, muy mal! ¡No, es Roxy con X! ¡Perfecto! ¡Está bien! Como Team Force. ¿Lista? ¿Te lo sabes de memoria o lo vas a leer? ¿De memoria? ¡Ah, huevo! ¡Muy bien! ¿Lista? ¡Uno! ¡Dos! ¿No tienes más? ¡Échale! ¡Un boom para más! ¡Otra vez! ¡Porque hace ratito se equivocó! ¡Otro boom para más! ¡Muy mal! ¿Listo, Roxy? ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahora les toca a ustedes hacerlo conmigo! ¡Wow! ¡Puny! ¡Ooh! ¿Ya ens? ¡Puny! ¡Puny! ¡S que caen! ¡Oh! ¡HUna! ¡PN! ¡ frigorífica! ¡In! ¡Hiens! Sí, Roxy, es por lo que siempre nos pide en el ciudadano. Ríndase ahora, prepárense, para luchar. ¿Qué pasará? ¿Qué me está diciendo? ¿Habrá? Puede ser mi gran noche. Oigan, ¿se fijaron la trampa que hizo? O sea, Roxy estaba así, como que, no, sí me lo aprendo. Veía el texto así de, no, no, soy de la chingada, la chingada. No, no, sí, sí, extender nuestro reino. Oigan, ¿quién creen que lo hizo? A ver, espérenme. Primero, el aplauso para Karen con M. No se vayan a confundir, es con M. Novio, tómale voto, novio. Aplausos, miren, está cayendo el novio. Te toca, si yo lo violé, en la noche. Te toca, señor. ¿Listo, Karen? Una vez más. Aplausos para Karen. Bien. Aplausos. Espérame, no me digas, no me digas, no me digas. Espérame, tu nombre, tu nombre. Empieza con, ¿empieza con nada? Empieza con, ¿con qué letra empieza? Con Dani, con Dani. Aplausos para Dani. Aplausos. Aplausos para Dani. Aplausos para Dani. Aplausos para Dani. Aplausos para Julio. Aplausos para Julio. Aplausos para Julio. Aplausos. Aplausos. ¿Estamos entre Dani y Julia? no había venido nunca? Ah, por supuesto. Al novio le gustó mucho la voz de Don Lede y diría, ¿dónde está mi máquina de palomitas? Esa es Don Lede. Oigan, ¿se acuerdan de una caricatura? ¿Usted se acuerda de una caricatura que se llamaba El Escuadrón del Tiempo? Era un robot que se llamaba N3000 que decía algo como que perdónela señora mientras estaba abrindo y se ponía su delantal me encantaba esa pinche caricatura. Esas caricaturas que tienen también como un sentido en donde no solamente divierten sino les enseñan cosas a los niños me encantan. ¿Cómo hacen a este personaje que dice Enrique, no me dejas dormir ¿Dónde está tu patito de ule, Enrique? Beto de Plaza César. Y el otro que dice Beto, Betito, me acordaste muy mal ¿Dónde está mi patito de ule? Esa es Enrique. También me toca hacer estos dos personajes y a otro que se llama ¿Cómo se llama este personaje? Que es uno rojo grandote se me va el nombre ¿Qué habla? ¡Mero, Beto! ¿Dónde está Sermo? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿No está acuerdo, Madín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, no es ese. Ah, es el Teddy. Muchísimas gracias, Teddy. Esos son dos personajes. O sea, hay un chorro. Pero amigos, acompáñenme. Vamos a estar filmando, vamos a estar haciendo voces, vamos a estar de aquel lado. Ayúdenme a ayudarles a los perritos, porfa. Vayan por un video, por un audio, por un autógrafo, para que podamos ayudar a esta asociación. ¿Me quieres preguntar algo? Ah, ¿me vas a regalar algo? Es un artista. Ah, me lo vas a regalar. ¿O quieres que te lo firme? ¿O qué? Y sea, no, chico, no, este cabrón ya se lo está publicando. ¿Me lo está regalando? Ah, muchas gracias. Miren, esta plastilina. No, ya sé, ya sé. ¿Tú lo hiciste? Puta, pero tengo las manos calientes, entonces se me hace que se va a deshacer en dos minutos. No, acá lo voy a abordar. Mira, exacto. Ah, súper. ¿Tú los haces? No manches, están increíbles. Ya me lo quitó, entonces no me lo estaba regalando, ¿verdad? Gracias. Amigos, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Amo estar aquí, y gracias por invitarme, porque ustedes lo hacen posible. Nos vemos aquí atrás, ¿no? Venga.